Jaime David, señores, se hace viral haciendo un challenge en TikTok, en las redes sociales, ¿verdad? Vamos a ver el video, si lo tienen por ahí. No lo tienen. Señores, yo siempre he dicho que nosotros debemos... Vamos a ver el video. Debemos quemar las etapas. Yo creo... Yo creo que es un internal después de eso. No, este señor no está bien. Deberían hacerle una evaluación psicológica. Yo creo que su familia debe estar revolcándose en la tumba. Ya es como tres imposibles, tiene Cincinnati, TESA. Yo creo que su familia, sus tías y su madre deben estar revolcándose en la tumba. ¿Por qué esto no puede ser posible? Que este señor se haya dedicado a hacer el ridículo en las redes. Es la Macarena. Jerusalema. Ah, Jerusalema. Jerusalema. No, pero si yo me dé de poner eso. No, no, no. Deben hacerle una evaluación psicológica porque este señor no puede estar bien. Padre día. Eso fue que se lo... No voy a decir mejor porque no puedo decirlo aquí en el aire. Ay, Dios mío. No, por favor, debemos quemar las etapas. Debemos quemar las etapas. Ponlo bien, ponlo bien desde el principio para verlo bien. Si usted se siente bien haciendo eso, salgase... Ponlo, ponlo correcto, ¿verdad? Si usted se siente bien haciendo eso, salgase del clóset, pero... No estoy haciendo ridículo en las redes sociales, por favor. Ponlo, ponlo, ponlo. Ay, gracias a Dios que yo me fui del PLD. Ay, gracias a Dios. David, se viraliza con este tipo de videos. Ahí vimos como también tiempo atrás se viralizó haciendo referencia a una yegua, como lo hacíamos en una yagua y también en un palo simulando un caballito, como lo hacíamos en aquellos tiempos. No, en una yagua. Ah, oh, cuidado. Sí, sí. Las reacciones nos hicieron esperar y es que tras el jocoso video, los usuarios de las diferentes plataformas dieron su opinión sobre lo ocurrido. Pero te gustó el bailecito, tú deberías unirte, porque tú estás ahí muy muy dando cintura. Jerusalén, porque yo no le hayo y swing que ahí tiene. Jerusalén, ¿cómo qué así? En la mariposita, en la mariposita, ¿cómo lees? Ay, en la mariposita, la mariposita. ¿Cómo y flaco, y flaco, cómo están? Jerusalén. En definitiva, este señor, sus familiares deben estar revolcándose en la tumba. ¿Puedo de nuevo? Porque no puede ser posible. O el sonido, ricardito. Señora, yo estoy preocupada. Yo realmente, la reacción de Néstor me preocupa. Yo te veo muy emocionado con ese video. Tú quieres número de Jaime David, que de inmediato te patrocina el Kililín, el video de Kililín. Ay, Dios mío, Jaime David, cuántas cosas. Si tú quieres, yo te facilito el número de... Atención, Jaime David, lo queremos para Kililín. Sí. Y te lo patrocina porque tú eres rubito y cosas. Eh, te encuentras, muchacha. Oye, atención, Jaime David, necesitamos que usted salga del Kililín, el chale del Kililín, ya usted sabe. Señora, llegamos al final. Nos vamos, adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.